Vuelvan a la joven que llegó a las instalaciones de Antena Noticias 7 para contarnos sobre lo desesperada que se encontraba tras su pareja propinarle varios machetazos. Recibió ayuda del Ministerio de la Mujer. Estamos hablando de Carla Michelle Zavala Castaño, de 23 años. Fue llevada junto a sus hijos a una casa de acogida luego de que denunciara a través de nuestras cámaras que teme por su vida, ya que ha sido agredida en reiteradas ocasiones por su ex pareja Randy Santiago Sierra, quien a pesar de tener varias órdenes de arresto, no había sido detenido por las autoridades. Vamos a recordar la historia. Yo espero que ellos me ayuden, que ya yo no aguanto esto. Oye, ya demasiado, ya demasiado, ya. Mi ex pareja, el día de ayer, yo salí a trabajar e intentó matarme, lo cual me lanzó varios machetazos, me cortó ahí y en la cabeza. Quien dice que quiere estar conmigo a la mala, me dice que me va a quemar mis dos niños. ¿Son niños que tuviste con él? No, mis hijos no son de él. Mis dos niños son hijos de otra persona. ¿Qué edades tienen? Mi niño, el más pequeño tiene cinco años, el otro tiene siete años. Ya yo estoy cansada de ir a la policía, no me hacen nada, no me dicen nada, solamente me dan una hoja, una orden de arresto, la llevo a los alcarrizos y no nada. Todo el tiempo lo mismo. Ya ahora voy de nuevo a la fiscalía, lo que me dicen es que tengo que buscar una placa, que sé que yo qué. Ya yo estoy cansada de esto. Miren la situación que yo estoy. Y mis hijos también con un riesgo. Mi familia, él me amenaza con todo el mundo que me va a matar si no estoy con él obligado. Ya yo no aguanto esta condición ya. ¿Usted ha ido anteriormente a solicitar alguna orden contra él de alejamiento? ¿Fue abusada anteriormente? ¿Por eso se separaron? Sí, ha sido abusada varias veces, se me ha dado golpe, lo cual hasta su familia de él ha estado presente que me han ayudado para que me vaya. Dice que ha recibido constantes amenazas, que con todas las personas que él habla, también le manda mensajes de amenaza. ¿Qué tipo de mensaje? Él dice que él va por mí, que él no me ha hecho nada, que él como quiera me va a matar, otro de cosas. Que no ha hecho nada en el sentido de que fue poco lo que le hizo. Sí. Él dice que eso es poco para lo que él me va a hacer. De como quiera él está bobeado. ¿Y cómo usted logró salvarse luego de esa agresión que le propinó ayer, según usted me cuenta? Me mandé corriendo, yo estaba arriba del motor, me bajé, me mandé corriendo y él me fue lanzando los machetazos. Y me metí para una banca y salió un grupo de gente, él se motó en un motor que andaba con otra persona y se fue. ¿Eso ocurrió dónde? En los Alcarriz, son al kilómetro 18. Carla Michelle Zavala Castaño tiene 23 años de edad y luego de un año y medio de relación se separó hace seis meses del hombre que hoy señala como su agresor. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Él se llama Randy Santiago Sierra. ¿Y vive también en ese mismo sector? Sí, él es del Alcarriz. Asegura que a pesar de las múltiples órdenes de arresto, el individuo nunca ha sido detenido, aunque continúa paseándose por el sector con normalidad y hasta se mete a su vivienda por la fuerza. Yo lo sigo viendo porque él nunca se va del Alcarriz. Yo lo sigo viendo igualito, él siempre vive amenazándome y llamándome igualito y diciéndome que él esté en el Alcarriz y todo el mundo me dice que lo ve. Que le dé dinero para irse. Él me llevó la televisión, me ha hecho pila de vaina y siempre pongo todo eso a querer y nada. ¿Te sientes que él la chantajea con la violencia de que si no le consigue dinero, la agrede? Sí, él siempre me chantajea con eso. Que él le pide dinero para irse de su casa, o sea, ¿él sigue viviendo en su casa o cuénteme? Él va, él no tiene nada en mi casa, nada. Él va a mi casa, hace su lío y vuelve y se va, porque él anda armado. Diariamente tú ves todos los casos que se dan aquí con mujeres, lamentablemente. Cuando tú ves uno de esos casos, ¿qué tú piensas? Que yo puedo ser una de ellas, eso es lo que yo siento. Porque me siento sin apoyo, sin ayuda y siempre vivo detrás de eso para que él lo detenga y nada. Tengo que irme de mi casa y dejar todo lo mío botado. Esperamos la pronta intervención por parte de las autoridades para que Carla Michel no sea una víctima más. Bueno, y...